Para mí gente del Caribe, que yo sé que aquí hay gente del Caribe. Esto, vaya con sabor a la costa norte. La TIP es un grupo nivel de Apochampretuvo, ya que toma toda esa performance del Pico, todo ese color, todo lo que rodea el Pico en general. Es como la fiesta del barrio, es como la fiesta que tú sientes cuando eras niño, es esa alegría que tú sentías cuando el señor de frente ponías ese pingón duro con la guitarra, era interesante. La TIP es un conjunto musical, un grupo de cimarrones que se escapó de la islita, como dice el amigo monosónico. Y bueno, es un colectivo que busca comentar o participar del ambiente picotero y ponerlo en la tarima. Básicamente esa es la TIP, música para el bailador. Más fruto, más gente de Palengue van a pensar que la gente de Tribu Barú va a bailar, hacen grande, grande. Más música, música de la Tribu Barú hace va a vendrá, y vamos a dormir, hace va a tolar. Más música, música de Palengue van a ser libre, hace va a vendrá, y vamos a dormir. Más música, música de Palengue van a estar presente. y bueno yo soy el popular monique y nada la tribu para mí es un grupo que hace música para bailar y de acá y 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 ¡Gracias! La tribu para mí es un colectivo musical fuera de lo normal, espectacular. O sea, somos un colectivo que va a volver a bailar a todo el mundo. Y a todo el mundo, champeta, hecha acá en Colombia, ¿sí? Y somos un colectivo que suena a bailar el que sea. O sea, somos unos hermanos que todos nos respetamos, todos somos disciplinados. Y la tribu, o sea, la tribu es algo fuera de lo normal. Somos espectacular, creando melodías finas, vamos para la cima. Con la ayuda del poder, o sea, vea. ¡Vamos a la siguiente! ¡Todo lo que yo hago, ustedes me siguen! ¡Siguen allá, Robert! ¡Todo el mundo, todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¡Más duro, más fuerte! ¡Hidro en Sallo! ¡Los músicos! ¡Mermetevi, no sé cómo te amo, mami! ¡Arriba, hermano, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Para mí la champeta es todo. Desde pequeño he escuchado la champeta. Es mi vida, es a lo que yo me dedico, es lo que yo escucho. Para mí la champeta es todo. La tribu es un grupo afrochaompetu, de gente de las costas de Colombia. Nos encontramos precisamente en Bogotá, tratando de reunir y de tomar estos elementos de la champeta, todas esas músicas que llegaron a través del picón. Cada uno de los integrantes de la tribu también se nutrió en sus cursos musicales, precisamente como a los papos, a los bailadores ya. O sea, a la gente que le busque, siente la música. Cuando la gente la pilla, la vibración de la música afrochaompetua. Eso se traduce en el baile. Papá, esta es la tribu Barú, vacile, vacílate la tribu Barú porque eso va.